Hermosa Loreta, tú de la selva umbría, la peona más bravía que he conocido yo, campeona de los bosques, la más esberta palma, lo llevas... Hola, ¿qué tal amigos de Quito, la danza, mi pasión? En esta oportunidad quienes habla es Carmelita Jompayau. Y hoy estoy aquí para guiarles paso a paso de cómo tú desde tu casa puedes aprender a manejar una olla u otro material que tengas encima de tu cabeza. Esta secuencia se determinará en tres partes y al finalizar este video espero que tú y tu familia se pongan este reto. Lo importante es pasarla bien y estar todos alegres y tranquilos. Bueno, sin nada más que decir, ¡empecemos! ¡Alto! Antes de empezar quería darles un pequeño tip o consejo que les va a ayudar mucho a tener confianza y equilibrio con el objeto que llevan en sí. Para ello se requiere una trenza francesa en forma de círculo o también lo puedan hacer con una humagina. Ustedes escogen. Y lo más importante es que nunca dejen de sonreír. Bueno, en esta primera parte el objetivo principal es lograr que tú tengas equilibrio con algún objeto encima de tu cabeza. Ya sea una olla, una tinaja, una botella, un libro, etc. En este caso yo lo voy a hacer como una botella. Como tenemos ya el objeto, lo ponemos encima de la cabeza, ¿sí? Y luego lo primero es enseñarte a tener equilibrio y luego darte algunas pantas o rutinas que tienes que ponerlo en práctica, ¿sí? Lo primero sería caminando, ¿no? Y luego bailando el ritmo amazónico del movido típico. Empecemos con esta primera parte. Lo que voy a hacer es contar cuatro conteos caminando hacia adelante y cuatro conteos caminando hacia atrás. Pero siempre empezando con el lado derecho. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Va bien? Ahora, lo que tenemos que hacer es hacer con el mismo conteo, pero haciendo un círculo empezando con el lado derecho. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora, nos vamos por el lado izquierdo. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora, lo tenemos que hacer fluido, sin parar. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 esto, lo seguimos con los pies, pero recuerda, como ya les había dicho, empezando con el lado derecho, patada derecha, patada izquierda. En esta parte lo vamos a hacer un poco más fluido, porque al momento de bailar con la música, lo hacemos un poquito más rápido, pero con el mismo conteo, ¿sí? Patada. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Trasíto y aprendió,guard en su vida esperaré, mi trascito y aprendió, en su vida esperaré, tu unyo a los cuantos ramadón, el rey mi amor le entregaré, tu unyo a los cuantos ramadón, el rey mi amor le entregaré, un tito, juntito, los dos, amarraditos y abrazados, orient в belo investor. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Una vez obtenido ya la humayina y la olla encima de nuestra cabeza, lo que a continuación haremos es hacer conteos para poder arrodillarnos. Y en esta oportunidad lo haremos empezando con la pierna derecha, ¿sí? Vamos a bajar primero la pierna derecha. ¿Y con cuántos conteos? Con cuatro conteos. Pero dos en la derecha y dos en la izquierda, ¿sí? Y empezamos. Uno, dos. Ahora lo haremos con la izquierda. Uno, dos. Ahora lo que tenemos que hacer es sentarnos. Para ello también nos vamos a hacer con dos conteos. Va. Uno y dos. Y agregamos dos conteos más para mover los sombritos. Uno y dos. Y si tú desde tu casa no te sientes cómoda con los conteos que yo te estoy dando, no te preocupes. También lo puedes hacer ya sea con seis, ocho o más conteos. Lo que tú quieras. Porque lo que se viene sí es algo complicado, pero no imposible. Ahora toca echarnos con el objeto encima de la cabeza, pero necesito que prestes mucha atención. El conteo que vamos a hacer son ocho movidos típicos. Y el método a seguir es lo siguiente. Primero, tenemos que extender los brazos hacia adelante y hacer un movimiento como si estuviésemos gateando. Pero hay un detalle que tienes que hacerlo y es muy importante al momento de hacer este desplazamiento. Al bajar, tienes que quebrarte poco a poco, al bajar las manos. Bueno, esto sería así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya que estamos aquí en el suelo, lo que tenemos que hacer es contar ocho conteos más para tener la seguridad de volver a pararnos y también aprovechar ya sea al mover los sombritos y sonreír. Ahora toca levantarnos. Para ello, también lo vamos a hacer con ocho conteos. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Si se dan cuenta, estamos haciendo los mismos conteos que hicimos al momento de bajar. Ahora lo estamos utilizando para poder levantarnos. ¿Sí? Ahora siguen dos conteos para mover los sombritos. Otros dos conteos más para poder levantarnos de lo que estamos sentados. Y cuatro conteos más para poder levantarnos. Dos conteos para el lado derecho y dos conteos para el lado izquierdo. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y ocho. Terminamos la segunda parte. A continuación empezamos la tercera parte que va a coincidir en unir la primera y la segunda parte. Y como ya lo hemos escuchado en video, lo vamos a hacer con la música del Pukakura, que es de la señora Esther Darby Layertes, más conocido en el mundo artístico como Flor del Oriente. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!